Muy buenas noches señor Chabana, muy buenas noches a toda la República Mexicana. Bueno, aquí les va la actualización acerca de la información sobre el incendio que ocurrió en el metro de la Ciudad de México. El pasado 9 de enero se originó un incendio en la subestación ubicada en la calle Delicias dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde quedaron atrapados cerca de alrededor de 30 trabajadores. Se vieron afectadas la línea 1, que es la línea rosa que va de observatorio hacia Pantitlán. La línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. La línea 3. La línea 3. La línea 3 va de Universidad a Indios Verdes. Disculpen, es que hace mucho calor aquí en el estudio. Bueno, como les decía, la línea 4 que va de Martín Carrera hasta Santanita. La línea 5. Esta es un poco más larga porque baja del Politécnico hacia Pantitlán. La línea 6 que va de Rosario hasta Martín Carrera. Y bueno, al momento ya se encuentran casi todas las líneas disponibles. Solamente falta la línea 2 del metro, que será en un par de días restablecido el servicio. Agradezco toda su atención. Yo soy Navila Gallegos y estas son las noticias calientitas. Lo más relevante día a día.